con el himno popular a la virgen de regla mantenemos ahora comunicación telefónica con el capataz de nuestro paso de la virgen de regla juan pedro que lo tenemos al teléfono buenos días buenos días ya tendremos tiempo de hablar de lo que va a ser todo la previa de la procesión de regla del 8 de septiembre pero llega antes una conferencia a cargo de rafael ariza titulada la familia ariza y la devoción de regla y esto va a ser este próximo sábado 26 creo que a las 9 y media en el patio de los plátanos confírmame juan pedro así es juan mira uno de los compromisos que adquirimos el equipo de capataz con la comunidad franciscana cuando nos hicimos cargo de bueno de ser los que llevamos a la virgen hace delante ahora el día 8 sí era que bueno que teníamos el interés de los días previos a la virgen pues que la el equipo de capataz era cuadrilla pues participará dentro de los actos que se hacen allí en el patio del santuario con algún acto de esto de conferencia o cosas así vale entonces bueno empezamos el primer año 2019 trajimos a un capataz bueno después con el tema de que ya vino la pandemia y todo este tiempo que tuvimos de parón pues tuvimos que parar y este año bueno pues ya retomamos y hemos creído bien de traer a rafael ariza porque bueno él su familia su padre en este caso en la primera mitad del siglo 20 y principio y principio de la segunda mitad del siglo 20 pues eran los que se encargaban de sacar a la virgen y bueno y para saber a dónde vamos creo que es importante saber a dónde venimos y es lo que hemos intentado que bueno que venga y que nos den una una conferencia que según me ha avanzado va a ser muy bonita muy instructiva y en las que nos van a recordar cuáles eran las formas y maneras en las que la virgen por entonces se atacaba a la calle los inicios no sí sí él vamos venía su padre que por entonces era el capataz de la macarena y bueno ahí hacían un convenio digamos con con los franciscanos que por aquel entonces regían allí en el santuario y venían a sacar la virgen el día 8 y bueno y es interesante porque tiene muchos cuadrantes de los costaderos las dietas que por entonces hacían y bueno se va a recordar a personas entrañables de del pueblo que por entonces trabajaban allí en la casa y sinceramente invito invito a la gente que vaya porque va a estar va a estar muy bien va a ser interesante para el mundo de los costaleros para el mundo de las hermandades y especialmente bueno pues para toda la gente de chipiona porque claro son esos inicios que se van a dar a conocer en esta conferencia de la familia ariza y la devoción de regla esto va a tener lugar en un sitio donde claro cabe lo que cabe lo digo porque aquellos que quieran saben que el patio de los plátanos como lo conocemos el claustro del santuario pues es muy acogedor es el sitio propio para ello pero la capacidad es la que es lo digo para que bueno pues nadie se vaya a quedar sin sin sitio que vayan tempranito no es a las nueve y media no a las nueve y media si una vez que termine la misa de nueve la misa pues bueno ya de allí pues pasaremos para allí para para el claustro para el patio de los plátanos y bueno y como bien comenta con con la seguridad con el aforo para que no haya ningún tipo de problema pero bueno que sí que que se espera se espera que vengan también porque este hombre como es capataz de varios pasos en uno de los capatazes más afamados que tiene que tiene sevilla estos alrededores también cuenta con muchos costales suyos que habrán aquí en chipiona ahora y bueno también pues obviamente irán a irán a escucharlo pero bueno que que yo creo que que haciéndolo con con seguridad con prudencia pues entraremos todo ahí claro que sí bueno bueno pues este es uno de de esos actos como bien has dicho al principio tú que la gente que se encarga en llevar a nuestra virgen de regla aparte de lo que es el día 8 de septiembre pues se os encargáis también de de organizar eventos como como este que van a ser bueno pues bastante interesante para mucho público y que viene un sabadito de verano a una hora fresquita que ya el calor ha pasado que también se agradece claro en el momento entendimos que bueno que tampoco podíamos encorsetar no el el que la labor del equipo de capatazes y de costero solamente se ciñera a lo que es el día 8 de septiembre bueno como como ya nos dejó claro en su momento el rector del santuario nuestro hermano juanjo el equipo de capatazes y costero de virgen es un grupo más de los que forman la la casa en este caso y bueno al igual que los demás grupos pues participan y colaboran de lo que es la vida del santuario a lo largo del año pues entendimos también que que sería interesante de bueno de los días previos a a que la virgen salga y bueno aunque el el año que que iniciamos lo hicimos en noviembre pero bueno creíamos que que este caso que que bueno que que el que viene a a decirnos la su conferencia es rafael arisa pues bueno entendimos que bueno que sería interesante eso que fuera unos días previos a a que ya empezáramos con todos temas de de la novena en los preparativos más específicos que ya nos desbordamos un poco más y ya pues sería sería más complicado entonces pues con esa finalidad pues fue el compromiso que tuvimos de que de que tengamos vida a lo largo de a lo largo del curso durante el año y en la casa y participar pues al igual que los demás grupos participan estupendo oye pues invitamos a la gente a que nos falte el sábado a partir de las 9 y media cuando finalice la misa de 9 el santuario y supongo que estáis muy centrado ya también en los preparativos de ensayos con los costaleros y demás no juanpe sí sí invitamos invitamos a todo el mundo porque ya ya os digo lo ha enfocado de una forma en que va a haber un proyector donde se van a ver imágenes de cómo la virgen procesionaba procesionaba por aquel entonces los cuadrantes que por lo que nos gusta o amamos el mundo este del costal y pues vamos a verlo cómo es por entonces se distribuían los los costaleros los todo lo que lo que ciñe digamos ahora a una cuadrilla de de costalero pues cómo se hacía por entonces y si referente a lo segundo que me dice sí ya estamos ahí que hemos completado ya los los tres ensayos que teníamos que hacer y ya pues estamos ahora que el día 28 de lunes este próximo ya portamos el paso de de salida de la virgen ya hacemos la muda la llevamos para para el santuario y ya pues bajan y disponen a la virgen para lo que son su su fiesta no la en lo litúrgico que es la los días de novena y el día 8 de septiembre si Dios quiere que es su día grande que si Dios quiere posadrar más estuosa o eso vamos a intentar por la calle muy bien todo en en su correcto orden verdad aquí a 8 es lo que lo que nos alegra que todo sigue su curso gracias a a la labor que hacéis vosotros y que tú personalmente bueno que estás encargado de coordinar siempre y y estamos en buenas manos como yo digo siempre hombre eso intentamos no que bueno que la virgen que la virgen pues lo merece todo y en ello pues ponemos todo nuestro énfasis y todos nuestros conocimientos y todo lo que tenemos en que año a año vayamos todos mejorando y que la virgen pues pues año a año salga lo más esplendorosa y lo más fabuloso que pueda ir por la calle lo más elegante que pueda porque ya ya digo se lo merece todo y para eso pues bueno hay que hay que hacer un trabajo previo un trabajo de coordinación y bueno y en ello hemos estado y lo hemos vamos como como bien me dice va se van cumpliendo con los plazos y con los tiempos y en ellos estamos ya solamente faltaría sola muda y espera ansioso el día el día 8 que le podamos dar el paseo que ya se merece por la calle muy bien pues estaremos en contacto muchas gracias juan pedro nada a ustedes por la difusión que le dais y nada obviamente también estáis invitado por si queréis captar imágenes lo que sea la entrada ni que decir tiene que es gratuita allí tenéis tenéis vuestra casa como como siempre decimos ayer que va a su casa y va a su madre venga un abrazo grande igualmente gracias juan